Eh, hermano, por eso que... Eh, hermano, qué huevue puto ahorrimiento. Ah, ya sé, hermano, vamos pa'l rojo. Hermano, acuérdense que el rojo no es... Es la calle del arte. Vamos, wey. Desde la calle del arte Morillo el jefe y punto aparte Perdóname, soy muy frío Es mi cora y mis diamantes Desde la calle del arte Morillo el jefe y punto aparte Perdóname, soy muy frío Es mi cora y mis diamantes Y en el cerrito dicen rapear ahora Y cuando llego de que me quieren frontear Dándoles pautas desde el 2019 De los raperos yo me volví el papá Cuatro años dejando bella en la plaza La gente sabe que sí somos under round Y todo pasa y la vida nos va premiando Trabajo duro porque eso sí fue real Y ahora quiero darles un pésame Porque no saben de R.A.P. Aunque digas son de la calle Aquí nadie te lo va a creer En el parque la voy a romper Eso siempre va a suceder Con esfuerzo yo compré mi chain Y por eso fue que les fronteé Desde la calle del arte Morillo el jefe y punto aparte Perdóname, soy muy frío Es mi cora y mis diamantes Desde la calle del arte Morillo el jefe y punto aparte Perdóname, soy muy frío Es mi cora y mis diamantes Pero ya no quiero más De esa basura que me cuentan Pero no suelen llegar A la talla que tengo Porque soy espectacular Pero no me gustan más Ellos no son los malmai La moda me llama Y a la suela no suelen llegar Muy viejo en esta movida Pa' los que se fueron Ni cabida Llegué yo y te bajé De la autoestima Sabe que no me gana En la disciplina Los tengo llorando Los tengo sufriendo Como un embargo del gobierno Estamos atentos ya Rapeándome hice un sueldo No soy estudiante Soy el maestro Llegan Cerrito Y preguntan por mí Viene tu jevo Y pregunta por mí Me hice un nombre sin competir Tengo medallas Como el Hallow Rich La gente a veces no soporta Verme caro en las alfombras Dicen que Murillo no aporta Y los parte en el ring Como Strowman Y no me hablen de la C Valenciaga Tengo en mis pies Recuerden que el peso Que lleva Murillo Es pesado Como su chen Y a veces estaba apagado Pero demostré Que sigo de pie Yeah Yeah Es Murillo Otra vez el de la barra En la street Golden Dawn Music Yeah Donde se cocina lo mejor La buena music Yeah Rotunda freestyle En la casa Desde el parque Hasta el mundo Ra Fabio Esta vuelta es de nosotros Pa La buena musica La buena musica La buena musica La buena musica